¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Marín para Deiron Martínez Deiron, se la quitaron La tira en Selequia ¡Viene! ¡Viene para Vicer! Kevin Huití, Mallorquín Busca la pared con Selequia La tiene Alex López El saque de manos, el cabezazo Por parte de Alex López La pelota ahora de cachita para Selequia Selequia para Alex López Nelson Muñoz peleando la pelota El rechazo de Nelson, Alex López Federico Selequia Silva de pierna zurda, reventando el esférico Aquí está Selequia Cachita Gómez, atención que viene el pase De Cachita Buscar Vicer Amarín para que le saquen la segunda tarjeta amarilla Aquí está Selequia Almendares, el pase de Almendares Llegó 0-1 El marcador, nueve veces paga El triunfo de la Real Sociedad El balón Mainor Azul Cachita Gómez se quedó con el balón Vamos a ver La tiene aquí Selequia Este jugador que vino del fútbol boliviano Mientras que Olancho visita San Pedro Azul El sábado 30 Para medirse a Real España Cuando se reanude La pelota le está llegando ya a Cachita Pase para Federico Selequia Viene Selequia Tocando la pelota Pelotazo largo por aquel costado Buscando ya Julián Martínez El triunfo distribuye El burrito Elbir Viene en el centro El cabezazo defensivo Para que